Neto Trindade pidió y nosotros atendemos. Vamos a explicar de las miras de largo alcance. Acertar a los adversarios en una confrontación de larga distancia es algo muy difícil. Por eso, te vamos a enseñar cómo utilizar todas las funciones de las miras 8x y 15x para ayudar en tu puntería. Antes de disparar, recuerda siempre apretar el botón de contener la respiración. Al hacer esto, tu personaje mantiene la mira más estable. Solo puedes sostener la respiración por poco tiempo. Si se agota tu aliento, tendrás que esperar a que tu personaje vuelva a respirar. El ícono de pulmón al lado de tu barra de puntos de vida indica cuánto aliento tienes. Ajustas tu mira modificando el zoom de alcance de acuerdo con la distancia del jugador enemigo. La calibración a cero debe ajustarse al alcance que deseas acertar a los enemigos. Por ejemplo, cuando el cero indica 100 metros e intentas acertar un blanco a 400 metros de distancia, debes compensar tu mira. Asimismo, si el cero está ajustado a un blanco a 400 metros, no necesitas compensar tu mira hacia arriba. Puedes ajustar el cero de las miras 8x y 15x hasta 1000 metros de distancia. Recuerda también que debes acostumbrarte a la velocidad de la bala contra jugadores y vehículos en movimiento. Es por eso que puedes probar todas las armas y miras en el modo entrenamiento. Haz como Neto, informa tu pregunta y haremos una guía para ti. ¡Gracias!